Bueno, saludo a todos los compañeros de Uber y Lyft. Este es el segundo video que estoy haciendo. Este es con referencia a cómo es Uber y Lyft en Orlando, Florida, en la temporada de verano, que viene siendo junio y julio. Ya un compañero me lo había mencionado, no tenía idea, pero la verdad que la temporada es súper muerta. Yo en lo personal diría que son los meses más flojos en Orlando, junio y julio. Uno piensa que, como muchas personas están de vacaciones por acá, va a haber mucho movimiento, pero no más lejos de la verdad. Comparado con otros meses, estoy haciendo Uber y Lyft full time desde febrero y estos han sido los meses más lentos que he tenido en lo que va del año. Así que ya un compañero me lo había dicho, estamos en la segunda semana de julio. Él me dijo que empieza a levantarse esto otra vez para finales de julio. Con esto quiero dejarles saber que para el próximo año, aquellos que están haciendo Uber o Lyft, a tiempo completo, que se preparen para junio y julio, todo lo que puedan hacer los meses anteriores, que tengan sus reservas, porque es bien cuesta arriba hacer plata, dinero, con Uber y Lyft en verano en Orlando. Honestamente, mi experiencia, por ejemplo, ayer, antier, perdón, martes, antier, trabajé prácticamente, estuve en línea 14 horas y me gané 90 dólares. Para que tengas una idea de lo lento que es, ni tan siquiera 10 dólares por hora. Así que, esa es mi experiencia. Llevo, aparte de que lo estoy haciendo full time desde febrero, llevo tres años con Uber, más de un año y pico con Lyft. No es por falta de experiencia. Prácticamente en los mismos lugares que voy los otros meses, en los mismos lugares que he ido ahora, para buscar gente y estar pendiente a las llamadas. Y es bien, bien lento en junio y julio. Así que el video es más para que aquellos que están haciendo a tiempo completo, entiendan que en junio y julio, Lyft y Uber en Orlando son súper lentos. Obviamente, en la mañana temprano, a eso de las 5 de la mañana, hasta las 8 o 9, más o menos, por el área de Disney se mueve un poco. Y por las noches, pues, esperar que la gente salga de los parques, donde hay movimiento durante el día, honestamente, el aeropuerto. Puede ser que te caiga una que otra llamada en cierta área, cerca de los malls, cerca de algún que otro hotel, pero la realidad del caso es que es súper, súper lento. Tengo mi advertencia que en los meses anteriores tenga tu reserva porque se pone súper lento. Así que era mi opinión al respecto. Si tú has tenido otra experiencia diferente, déjeme saber, pero mi compañero que lleva 3 años haciendo full time Uber en Orlando, ya me lo había dicho, eso para él no es nada nuevo, pero para mí sí lo es, pero no sabía que era tan lento y por eso que estoy haciendo el video para aquellas personas que en el verano de 2020 vean este video, lo vean antes, pues se preparen y entiendan que junio y julio en Orlando, Florida, Kissimmee, Florida y ciudades adyacentes son súper lentos con Uber y Lyft. Que pasen un buen día y éxito, familia.